Hola, me llamo Emilio Reynoso, soy del equipo TEAM Moremoto Racing y vamos a ir a participar al Master Kids los días 14, 15 y 16 de julio. Hola, me llamo Natalia Rosado, soy del equipo TEAM Moremoto Racing y vamos a ir al Master Kids a Francia a correr una carrera los días 14, 15 y 16 de julio. Hola, soy David Izaguirre y soy del TEAM Moremoto Racing. Vamos a ir a correr los días 14, 15 y 16 de julio a Master Kids en Francia. Hola, soy Juan Izaguirre, soy del TEAM Moremoto y vamos a ir 14, 15 y 16 en Francia para la prueba de Master Kids. Hola, me llamo Marco Reynoso y estamos en el equipo Moremoto Racing y vamos a ir a correr a Francia en los días 14, 15 y 16 de julio.